Comenzamos el repaso semanal a lo acontecido en Internet con preocupación, porque Rusia ya presentó a su Terminator. Puntería no le falta. Así que mejor comprobar qué opinan los rusos de México. Cambiamos de tema porque hoy tenemos casi un especial de animales en las redes, como este ganso que defendió así su calle de un policía en Indiana. O este caballo que no dudó en lanzarse contra un caimán para proteger a los suyos. Nada que ver con este jugador de golf atemorizado por la presencia de otro simpático lagarto. En México tuvimos la buena noticia de descubrir una nueva especie de araña, de aspecto fiero pero inofensiva. Mientras en Filipinas hicieron otro hallazgo viral, un molusco gigante con cara de gusano. Vean. Aunque si algo fue viral en el reino animal, fue el parto de esta jirafa llamada April. Más de un millón de personas lo siguieron en vivo por Internet. ¡Impresionante! En fin, regresamos a México, donde quieren hacer otra estrella pero de la canción. Se llama Rubí y fue muy famosa por sus 15 años. Yo voy a empezar a grabar la voz para la música que voy a hacer para que ustedes la escuchen. Más competencia para Arjona, que fue tendencia en YouTube por enfadarse en una entrevista y abandonarla a la mitad. Si vos recopilaste las cosas malas que hablan de mí y no escuchaste mi disco, yo creo que esto no tendríamos que suspender esta entrevista y me voy para otro lado donde me está... No, quédate, por favor, que nos quedan... No, no, te lo digo. Pero en serio, pero parece... Que el disco me llegó ahora. Me parece de muy mal gusto. Siguiendo con música, escuchen a estos jóvenes que triunfan versionando la canción de Despacito con una letra católica. Pero para terminar, mejor escuchamos a una banda que regresa con fuerza y un video con millones de visualizaciones para amor. ¡Que pasen un buen fin de semana! 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 Gracias por ver el video.